¡Suscríbete al canal! Demasiado débil, necesito un potenciador ¡Hola chicos y chicas! Justo había cortado en ese momento Cuando el video ¡Qué guay! No he visto nada ¿Quieres dispararme? A ver ¡Pum! 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 Me encanta darles golpes lentitos Es como la inevitabilidad ¿Vais a recibir una paliza? ¿Lo queráis o no? Uy Ah, vale Yo, tonto de mí, pensé que tenía que... No me dejan moverlo Ah, es verdad Ahora Ya está Estoy un poco ceporrin Lo que os iba a comentar, chicos, es que... Es malo por aquí Eh, jefe ¡Vaya sorpresa! Deberíamos hablar Se acabó el agua Si quieres, háblale a las drogas tiradas por el suelo No lo has hecho Claro que sí Adiós, cariño Espera No me cuel... Perfecto ¿Tenemos que coger otro más o no? Solo ese Vamos a mejorar algunas... ¿Qué coño está pasando? Tienen que ser los aculanos Creía que ya habíamos acabado con esos tíos Mmm... ¿Puedo localizar otra antena? ¿O... para destruir...? Oh, he fallado Ok ¿Nos están atacando? ¿Alguien ha visto algo? Supongo que tengo que subir a otra antena, ¿no? Lo que os iba a comentar, chicos, es que... Antes de hacerlo, vamos a hacer alguna mejora Es que creo que esta va a ser la última partidita que juguemos Sé que muchos de vosotros me estáis viendo Pero mirad cuántos... Eh... Cuántas visitas está teniendo el vídeo Tiene... Eh... Está teniendo 300 o por ahí Está bajando cada vez más Si este se queda entre las 200... Entre 200 o así lo voy a quitar Como comprenderéis Puedo meter otro vídeo que a lo mejor les interesa a más gente Sé que alguno se cabreará Pero es que no puedo hacer otra cosa, chicos Eso me da igual 50% de más tiempo No, eso no me gusta Pero en el mayor tiempo... Eso me gustaría, sí Eso lo vamos a coger Tres veces más... Eso podría ser guay Tenemos 13, así que solo podríamos este 30%... No, ese no... Voy a coger este que lo uso un poco más Ok Sé que alguno... Os cabreará Pero... Me parece... Mira Pum Alguno se cabreará, chico Pero... Pero es que no... No puedo hacer otra cosa También tengo que verme La tesitura de que... Es cierto que subí este... Estos juegos un poco tarde No sé qué Lo tengo que hacer ¿Ya está esto roto? Ok De que no podía subirlo antes Entonces lo subí casi un mes de... O un par de semanas de que había salido ya Entonces la gente pues... Ya lo había visto en otros lugares Lógicamente Vamos a volver a subir No, que va Escucha, zorra Ataca una furgoneta más Y Brent pierde una mano ¿Me oyes? No le harás daño ¿No? Pruébalo ¿Qué crees que he estado haciendo? Sin él No tienes absolutamente Ninguna protección contra mí No puede coger Ni un resfriado Me alegro mucho De que la chica le echase un par de huevos ¿Te rindes? Pues bien hecho Absorber neón Ah, mira Este coche era... Un poco horterilla Vamos Me encanta además Mira, oye Las misiones en las que tengo que utilizar Este neón para pintar Me parecen las mejores misiones Qué asco Miremos otra vez la misma antena Que nos ha funcionado también Pum Los otros dos están Bastante lejillos Ok Dejamos esto Saltamos Y creo que Estará Aquí Pues ese A ver ¿Dónde está La... Otra antena Aquí Pum Vale Ya te tenemos ¿Alguien la ha visto? ¿Voy hacia el este? Cumple las órdenes Fraxon nos matará Si la cagamos ¿Va? A girar para allá Jeje Va atrás de mí Veo carceres de neón Por todas partes Es la chica de neón Es la chica de neón Pum, pum, pum Atentos al neón Pum, pum, pum Arreglado Ya está Todos... Ah, no Me queda uno por ahí ¿Te rindes? ¿No? Pues no eres muy listo Muchacho Y ya solo queda ¿Sí? Uo, pum Venga A ver Si os pensáis Que me voy a rendir Estáis muy equivocados ¿Dónde estás tú, cabrón? Tom, tom, tom Tom, tom, tom He dicho He visto el neón Detrás nuestro, ¿vale? Pum, patadita Y he dicho Me los Me los cargo No, he dicho Tampoco es tan importante ¿Puedo marcar ya la...? ¿No está? No Hay uno por aquí A lo lejos Que me está Bloqueando Ya está Ala Gracias Será un cagado Escondido ahí al fondo Ah, mira Que mando Dinero Que bonito Siento, Tex Pero te voy a reventar la puta cabeza Eso es lo que va a pasar Bonito Debería coger este Neón para ir más rápido Pero es que a veces Al fuego no le gusta el agua ¿Qué coño sirve contra el neón? A ver Un momentito Se está yendo hacia Algún Hacia el puerto ¿O qué? Por aquí nos están iluminando Que alguien me diga ¿Dónde está? Anda Qué bonito Pensé que El tipo iba a decir que ¡Corpresa! He llegado No me deja lanzar Eso es lo que quería lanzar ¡Oh! Como que me he enganchado ¿Dónde está? El que se ha rendido Aquí ¿Te ha roto Toda la droga? No Marcamos la furgoneta Ah, menos mal No nos ha atacado nadie Ya me esperaba otra vez Tener a los cabrones Del D.U.P Tocándonos los huevos ¿Qué es esto? Un delito federal Yo les importo un bledo Ellos solo quieren monstruitos Tú eres el objetivo Yo solo soy un buen ciudadano Sí Seguro que se dan la vuelta En cuanto tengan lo que quieran ¿Hola? ¿Chicos? ¿Hay alguien por ahí? ¿Dónde está ese tipo? Es que veo A ver qué pasa Si ve aquí Solo Me ha marcado la persona Ah, mira Está ahí abajo Justo se tenía que agarrar A muchachos ¡Hop! Perfecto Vamos para allá Vamos a subir O podemos hacer una super singularidad Y a ver cuántos cogemos Eh, singularidad Veamos cuántos cogemos ¿Hemos cogido a todos? Hemos cogido a unos cuantos No a todos ¡Hop! Sí Te busca a ti, bonito Ya estás, fuera Ok Siguiente ¡Pum! 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 ¿Dónde estás? Bonito Siguiente Aquí tenemos a otro Sí, sí Es que me tenéis ya Estoy temblando de miedo No te quedes enganchada Bonita ¿Cuánto nos queda? Joder Nos queda un montón Para la siguiente singularidad Voy a coger un poquito De neón de aquí Bueno, no Lo voy a guardar Antes vamos a hacer así Tengo una idea Simplemente ¿Por aquí no puedo entrar? Dos menos No, no me conviene estar aquí Pues a ti, para lo que te ha valido venir Tata, tata, tata Siguiente, ah mira Ahí, no te quedes enganchado, jueguito Doble patada Doble monada Yo pensé que lo que abría ahí dentro sería neón Toma, en todo el pie Este tío se está haciendo el listo Cucu Mira quien ha venido a saludarte Tom, Tom Tom Si hombre, claro Si, te voy a dejar pasar, no te preocupes Tiene nada que ver que te vaya Inflar a ti y luego a tu amigo Voy a cargármelos a todos antes Porque creo que si rompo Si no me cargo Antes a todos Me van a Van a venir los de la DUP o algo así Y me van a machacar ¿De dónde está? ¿Hay uno debajo mío? Cuco Ok ¿Qué demonios está pasando? ¿Está muerto? ¿Quién avise por radio? Marcamos la furgoneta Parece que estamos borrachos Venga A ver qué nos hace Voy a beber agua Mientras Muy sexy Haz una llamada, Shane Responde alguna de tus furgonetas Porra Tu banda se va a quedar en nada ¿Se considera banda como un solo miembro? Muy bien ¿Me quieres? Estoy en el Crocodile Ven a por mí Juro por la tumba de mi madre Que voy a esparcir tus sesos de neón Por las paredes No sé ¿Dónde estás, cabrón? Vamos para allá ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde están estos dos? Para acá Te rindes Muy bien hecho Lo has pensado mejor Aquí está el otro Te rinde Perfecto ¿Quién me está disparando desde aquí? ¡Oh! ¡Tum! A ver ¿Te rindes? ¿Te rindes? No Muy valiente Estúpido pero valiente Sí, señor Como me gusta ¡Pum! ¡Anda! ¡Ah! Si estos son del DUP Estaba inflando ¡Anda! ¡Taca, taca, taca! Algún elcito por aquí cerca Solo ese, bueno Vamos a la cafetería Nos tomamos un cafelito ¡Hop! ¡Vaya! Eso es Un café No nos hacía falta el café Pero Nos ha sentado muy bien Nos ha sentado muy bien Vamos para allá ¡Cucú! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Taca, toca, toca! ¡Uuuh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí, hombre! ¿Estás haciendo un trato con el DUP? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡No te rindas, muchacha! ¡No te rindas, bonita! ¡Que podemos con todos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Venga, sé fuerte, bonita, cariño! ¡Ahí estamos! ¡No pienso! ¡Qué demonios! ¡Eso es la casa de mis padres! ¿Qué es eso? ¡Lo recuerdo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No podemos seguir escondiendo esto, Abigail! ¡Has hecho daño a esa niña! ¡Cuando te enfadas, pierdes el control! ¡Tu padre tiene razón! ¡Es por tu bien! ¡Llamas al DUP! ¡Y me denuncias porque era un problema! ¡Mamá! ¡Huelga ahora mismo! ¡No puedes hacerle esto! ¡Es tu hija! ¡Sólo era una niña! ¡No, no puedes hacerle! ¡El mismo pe hará que todo vaya bien! ¡Ella nos lo prometió! ¡Está! ¿Dónde está? ¡Fetch! ¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nadie va a capturarme! ¡Puedo luchar! ¡Puedo luchar con todos vosotros! ¡No pienso dejarte! ¡No! ¡No! ¡No puedes llevarte todo lo que quieres! ¡No! ¡No es lo que quieres! ¡No! ¡Switch! ¡¿Dónde estás!? ¡Calma! ¡¿Por qué 인gan no?! ¡Vete! Fitch. Joseph. Lo siento. Estaba confusa. Veía cosas. Shane me obligó. Tranquila. No es culpa tuya. No. No. Te necesito. No puedo hacer esto sola. Fitch. Lo siento tanto. Adiós, Fred. ¿Dónde mis hombres te encontraron? Fue Shane quien raptó a Bren. Es quien te puso así. Fuera de control. De tener la ocasión, ¿lo matarías? Pues hazlo. Fitch. Hazme un favor, cielo, y dile a esta tipa que soy cien por cien. Americano normal. Ya conocía tu historia. Palabra de scout. Pero tenía que revivirla. Para hacerte volver al momento en que te rendiste. Joder. Yo no soy uno de esos monstruos. Venga, que hay un hueco. Venga, cariño. Por favor, despiértate. Pero... O sea, me estás diciendo que se... Que he hecho ese ataque que ha reventado una pared y el tío ha sobrevivido. No me lo puedo creer, o sea... Se acaba de reventar un muro de hormigón y el tío ha sobrevivido. Fuck you. Sí, cojamos la radio. Tango 1. Lo tengo. El prisionero ha robado la tanqueta 13. Va al oeste por la 102. Recomiendo barricada en el cruce. Corto. Esas manos, gilipollas. Es mío. Malo que aquí no habrá mucho neón, ¿no? Tengo... Tengo casi fuerza. Mira, se le pone como un brazalete. Mira qué efecto más curioso da en su mano. Qué guay. Supongo que nos tendremos que... Un segundo. Esas Sonura a las анalías. Criene todo lo que hizo como un brazalete. Limpeע cerebral. Peque Александro adites. ¿Nanec das switchesной off cualquiera? Tengo que ir despacio Tengo que ir despacio Esas luces no son de neón Es un concepto un poco complicado A lo mejor se Consume el gas y no la luz en si Porque si no Podríamos consumir la energía de las bombillas Puerta bloqueada con maderos Venga Venga bonita Eso es una lucecita Esa bombillita no es de neón Esa verde Esto si creo Creo que lo consideraban neón ¿No? En el juego antes Yo creo que recordar que si Cuando jugábamos Ay pobrecilla Está hecho una mierda Apenas puede subir la escalera Está subiendo Está subiendo la escalera La No me acuerdo Como se llamaba Tenía un nombre Cuando montan a caballo Las mujeres de lado Ahí ahora no recuerdo Uy Casi nos caemos por el agujero Diminuto Ok No sabía que podía controlar Robotitos de estos Yo creo que lo estoy controlando yo De alguna manera Porque está Rosa No hay nada por ahí No Estoy vigilándolo Por si acaso No puedo Venga Que guay Uy Oh Encima volando Que guay Oh Mira 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 lo que estamos destruyendo Como mola Ahí va No 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 te escapes Bonito Que suerte ha tenido Macho Se me queda El juego enganchado En un escalón Ay Que listo ha sido Y para lo poco Que te ha valido Boom No le afecta Ni un poquito Que no quiero gastar mucho Porque no sé Donde más habrá neón Anda Se ha escapado Ese será El león extra Que necesite Hop Boom Patadita A volar Adiós Quieto No te escapes Bonito Oh Joder Con los Tronquitos Que ponen por en medio Macho Que me dejan bloqueado ¿Dónde estás? ¿Subes? Bonito Ah vale Pensé que iba No te escapes Ok Lo había roto aquí Ay Me olvida siempre Utilizar los misiles Con lo bien Que me habrían venido Bueno Ya lo hemos arreglado todo Así que No hay mucho problema Brel Ok Era por si Nos estaba atacando Alguien Parece que estamos Como en la zona En la que estaba Control Perseguimos al objetivo Por la 104 Instalad la barricada Y bloqueadlo Usad la fuerza Si es preciso Recibido Pensé que podríamos romper eso Pero no Pum 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 Paca Paca Tenemos a alguien Por detrás Lo he visto Por el mapita No es que tenga Un sentido arácnido Que podría ser también Lancemos misiles Lancemos misiles Ya que los tenemos Esto acá Patadita Patadita Fuera Vamos a alejarnos De la zona Porque nos están Haciendo mucho daño Hello Hello baby Vamos por aquí arriba Primero Que de gente hay Aquí te tengo Aquí te tengo Aquí te tengo a ti Patadita Y voy a coger A tu amigo Uy se ha escapado Que simpático Eres Cabrón Es que todavía no tenemos Toda la singularidad Ok Si Me gusta Pillar Pillaros por sorpresa O simplemente Que el juego Me decida Que no le voy a dar Una patada A este tipo Y me bloquee Me he dado con la escopeta O con el arma ¿Tú te crees? Fuera Coño Oh Si están aquí Patadita 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 Y lanzamos Misilín Ah no Misilín Misilín Vamos Oh Hemos dado Un golpecillo Perfecto Otra vez A volar Cogemos un poquito Más de neón De este Y león Eh Lanzamos Perfecto Y solo nos queda uno Seguimos la tanqueta 13 De Shane Tanqueta 13 Detenga el vehículo De una vez No habéis estado Oyendo la radio Fetch se está cargando A vuestros hombres ¿Y por qué? Va detrás de mí Detenga el vehículo O abriremos fuego Si paro para que me leáis Los perechos Estamos todos muertos Así que voy a seguir conduciendo Y vosotros persiguiéndome Pero tengo que poner distancia Con esa zorra Oh Es que son misiles A ver Pum Perfecto Ah no Mira está aquí este ¿Qué le pasa a este? Que es fortachón Para lo que le vale Oh Tocata 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 Eh Eh Hmm Lanzamos un misilcillo Para allá Y ahora Cogemos El La energía de esto Y así Aprovechamos al máximo Te rindes ¿No? Bueno, no tengo problema Pum, pum, pum A volar, bonito Yo tengo que entrar por el túnel Por... Uy, que me quemo Por el otro lado, es por aquí No me ha dado tiempo a disparar al helicóptero Lo he visto por un segundo en el mapa, pero... Anda ¿Y no podemos subir por ahí? No Ah, pero hay un caminito por aquí Que se había bloqueado completamente No nos paremos No te pares, bonita No te pares, bonita Tenemos que intentar cruzar Ahí estamos, perfecto No, no No os preocupéis Me rindo, ya estoy Perdonad, me rindo, me rindo Anda, ¿ya estás aquí, bonito? Pues... Pum Me atacan, repito, me atacan Pum Ya está Ala, arreglado Repito, me atacan Están las tripas Extendidas por el suelo Deténgase inmediatamente Podrimos Juegos Hay mucha gente Tampoco tanta Me gustaría mejor pillar a ese Si le cogemos Pum Espero haber cogido al... Al malo de... De ahí atrás del fondo No sé si lo habré hecho, ¿no? Vamos a coger el león Ya que estamos Si hemos perdido un poco de vida Y subamos Anda Uff Ah, nos ha dado de refilón Onda, si está aquí un gordito El gordito no lo hemos cogido Que putada Con lo bien que nos habría venido Cuánto te falta a ti Avercente Adiós Eso es lo que yo quería ver Perfecto Perfecto Pum Pum Oh Sí, hombre ¿Me dejas? ¿Quieres hacerte algo? Perfecto Ahora cogemos la energía que hay aquí Antes te vamos a reventar a ti, bonito Si llegamos hasta allá El juego no me deja No está pensado el juego para este tipo de terrenos Falla Se queda enganchado Es cierto que es una mínima parte del juego Pero Ah, qué gustito ¿Alguien más quiere hostias? Anda Seguro que se creía ese tío la repanocha Pero Anda ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, que hay un list aquí escondido Bien Bien A dormir A ver si llegamos a Shane ¿Veis a Volker? Negativo Viene Tormenta La capturaremos cuando escape Sí Corre, corre Eso lo hará más sabroso No puedo utilizar la super velocidad Ok Ok ¡Ay! Fetch Venga cielo ¿Qué me dices? ¿Buscas una salida? La mayor tontería que hubo en mi vida O sea, si tiene superpoderes tío Y has matado a su hermano Por tu culpa No puedo hacer nada más que castigarle pues Castiguémosle Te vi matarte directamente Junkie Shut the fuck up Brent Está muerto No lo mate yo Fueste tú Que bueno Es eso, Brent Voy a arreglar esto No va a arreglar esto Siguiente Núper Dejas Hador Prisionero encontrado. Objetivo civil ejecutado. Bien. Está lista. Me alegra de no haber cortado, chicos. Joder. Ya casi habíamos terminado. Qué bueno. Además, habéis podido ver el final. Porque yo lo hubiese jugado. Mira, el hijo puta este. Vea, trío. Esas posas gigantes de tal seguridad que se abran con un imperdible. Es impresionante, ¿eh? Lo con un clip. Bueno, chicos. Lo hemos terminado. Me alegro mucho. Me alegro de haber hecho este vídeo. Creo que será un poquito más largo. Pero haber podido terminarlo con vosotros. ¿Qué me ha parecido? Me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. Además, me gusta el personaje y tal. Así que, mira. Sus poderes también me gustaban. Me ha gustado a todos los niveles, la verdad. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha parecido mejor? ¿Peor? Por lo demás, no olvidéis darle a me gusta a favoritos. Gracias por haberme acompañado todo el paseo. Porque sé que lo subí tarde. Sé que estaban ya... Mucha gente lo había visto y tal. Pero también sé que muchos habíais esperado. Que eso es de agradecer. O sea, de agradecer enormemente. Bueno, chicos. Os lo agradezco. Espero que haya más DLC. Rant. Fuera. ¡Suscríbete al canal!